El corrido de Barney en Free Fire Comencemos Barney es un elefante que vive en Free Fire Que cuando entra al lobby todo el mundo lo conoce Y esto es de siempre, cracks Le brinda su amistad a oros y platinos Pero si le disparan El agarrar al camino Barney nos enseña muchos juegos divertidos Como campear solitos o con la escuadra de amiguitos Vamos juntos a campear que la zona se cierra Actívense amiguitos Que el bulla ya fue nuestro Y esa fue mi canción de Free Fire Los quiero